Café de varios tipos, de varias zonas del sur, productores pequeños y grandes empresas. Esto fue parte de lo que se presentó en la cuarta edición del Bruncafé que se realizó durante el fin de semana en el parque de San Isidro del General. Durante estos días se pudieron encontrar productores que trabajan con micro beneficios. La zona está presentando muy buenas expectativas en lo que es el producto del café, un café de especialidad. Nosotros trabajamos lo que es el micro beneficio, entonces podemos sacar algunas variedades de café o algunos procesos diferentes que tal vez en un micro beneficio grande o en un beneficio grande, pues tal vez no lo puedan manejar así. Estamos manejando lo que son los mieles, los que son naturales y el café tradicional que es el café lavado. Los micro beneficios tienen esa importancia, que usted me explica, que se puede trabajar un poco más, me parece un poco más puntual, ¿verdad? Sí señor, esa es la ventaja que tienen. Podemos sacar lotes o micro lotes, determinadas alturas, determinadas variedades y lo podemos ir seleccionando. Lotes diarios, que eso nos va a generar una calidad al final de la cosecha mucho mejor obtenida. También hubo productores que trabajan el café de forma artesanal, como es el caso de don Mario Flores de Villanueva. Esto se basa en que nosotros el café lo cogemos, también lo chancamos y lo metemos en un pequeño túnel que tenemos, le damos el tratamiento de que quedarle, después lo empacamos, lo tenemos ya en sacos empacado y ya cuando el cliente nos pide un poquito de café, entonces lo sacamos, lo pelamos en una pelorita que tenemos y luego volamos donde don Pablo Granados, allá a la piedra, quiere decir que nos hace el proceso, que nosotros también lo vendemos en grano y tostado, en este proceso nosotros nada más le ponemos las etiquetas. Los asistentes a esta actividad cafetalera le dieron una buena calificación y pudieron conocer más sobre productos y disfrutar de variedad. Excelente, es una actividad muy profesional para todos los generaleños, ya que nosotros estábamos necesitando algo así, debido a que muchos productos de aquí mismo nosotros no los conocíamos bien y hasta hoy estamos experimentando ahí con toda la calidad de cada uno de los productos, hasta en este momento estoy tomando el famoso café chiripón y no sabía que era del mismo chiripón de Pérez de León. Bueno, para mí es muy bonita, bastante gente ha venido y vengo llegando apenas, o sea, lo veo como algo muy social, muy creativo para todo el mundo. ¿Y es lo que más le llama la atención, don Juan? Bueno, todo, prácticamente todo, muy bonito, siempre hacen actividades aquí. Productores de otro tipo también llegaron a la actividad, siempre es importante estar atento a técnicas y estrategias que se puedan aplicar, un ejemplo don Freddy Morera de los frijoles Veracruz. Las actividades pueden ser diferentes productos, café, frijol, caña y muchos otros más que hay, pero creo que en la parte comercial, en la parte de producción, hay muchas cosas que prácticamente es lo mismo. En nuestro caso, ya cuando se maneja ya un producto, donde tiene que pasar por la parte de industria, que tal vez no es muy elaborado, por ejemplo, en el caso de nosotros no estamos dando un producto 100% terminado, pero sí un producto que está llegando a manos de un consumidor. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos, siempre lo he dicho, yo creo que es tratar de hacer las cosas lo mejor posible y mantenernos ahí. Ayer precisamente era una de las cosas que decía don Francisco, que a veces tal vez llegar arriba a algunos no les cuesta tanto, a algunos pues nos ha costado hasta llegar, porque yo sé que no vamos quizás ni por la mitad del camino, pero lo más difícil es en el tiempo mantenerse con una calidad, mantenerse con lo que le estemos ofreciendo al consumidor. Y es que la región brunca sigue mostrando su potencial en cuanto a producción cafetalera. Ahora, respecto a temas de café, la región brunca se ha hecho muy famosa a nivel internacional, nos buscan mucho por la calidad de café que tenemos, es un tipo de café muy, muy balanceado y muy aromático, que eso es un plus a la hora de que vos vendés café preparado o vendés café en bolsa. Entonces, mercados internacionales se están volviendo a ver más, por lo que se convierte en un tiempo muy, muy, muy bueno para empezar a promover todos estos pequeños. Como dice usted, aquí hay micro beneficios y hay empresas grandes. Tenemos micro beneficios que es una familia que está trabajando en su propia finca, que tiene su industrialización, que está trabajando el grano, lo seca, lo procesa e incluso lo están tostando y ya lo tienen en una bolsita de café. El Bruncafé promete regresar ahora en 2020 con una actividad aún mayor.